¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién? 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 ¿Qui Mirame lo que ando tu culo bastardo, abre tu lado, llego la fiera, estamos en Puebla, los reales se les respeta, master of te rimas, hey que ye la fiera, son un chico de fachos en la jungla, son mi presa, tú te desplazas, hundas en su barco, no cargo correa, vea este perro que no queda palabra, ya neta tu falacia por la verga, que te quedas piña, te sientes unquila, dicen ser la verguilla en escena mi mad mira, yo acabo falsos, corran como niñas, yo acabo profundo, dicen ser la reata en su momento, no presumo ¿Quién, quién, quién, quién? Presumió, ¿Quién, quién, quién, quién? Te cogió, ¿Quién, quién, quién, quién? Presumió, ¿Quién, quién, quién, quién? Guana te cogió, ¿Quién, quién, quién, quién? Presumió, ¿Quién, quién, quién, quién? Te cogió, ¿Quién, quién, quién, quién? Presumió, ¿Quién, quién, quién, quién? Guana, te jodió